He vaciado mi cerebro y lo he llenado de estrellas Cuando quiero las contemplo sin que nadie se recuerda Desaparecen las palabras bajo el frío de mil falasias La verdad y silencio si me miro por reino Las estrellas en el cielo Sus estrellas reflejan algo que no entiendo La verdad y silencio si me miro por reino La verdad y silencio si me miro por reino La verdad y silencio si me miro por reino La verdad y silencio si me miro por reino La verdad y silencio si me miro por reino La verdad y silencio si me miro por reino